¿Qué fue de nuestro amor? ¿Acaso no eras feliz conmigo? ¡Y las pardas arriba! ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado sin compasión? ¡Y las chicas un grito! ¡Fuerte! ¡Woo! ¡Arriba! ¡Woo! Y con el sentimiento de siempre Me canta Conmigo Y de toda la vida Charita Lisset La chiquita del amor ¡Junta a Tobiasa Plaza! ¡Juntos ricos! ¡Es lo del Perú! ¡Cuidado a todos los bandas! ¡Seguro a todos! ¡La palma más arriba que suene! ¡La palma más arriba que suene! ¡La palma más arriba que suene! ¡Eso! ¡Bien, pasito! ¡Bien, pasito! ¡Vamos ahí! ¡Un, dos, bailando! ¡Un, dos, gozando! ¡Un, dos, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Y las chicas cantando fuerte! ¡Bien, pasito! ¡Bien, pasito! Sin compasión Aquí me entiendes llorando Sin compasión Te has marchando con otra Sin compasión Te has marchando con otra No hay sentimiento en tu corazón ¡Chicas, lo cantamos! ¡Suelta! ¡Que se sienta ahí! Amor, amor, amor Amor Que fue de nuestro amor ¡Vamos! ¿Acaso no eras feliz con nuestro? ¡Vale aquí! ¿Cómo dicen las chilitas? ¡Vuelta! ¿Qué fue? ¿Acaso no eras feliz con nuestro? ¡Bien, pasito! ¡Bien, pasito! ¡Bien, pasito! ¿Dónde está la chica clube de fans? Si me ves llorando por ti No tengas compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios Adiós, amor Adiós Y que sea muy feliz con ella Ya que conmigo no fuiste feliz Para que llorar mejor saltemos ya ahorita ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando que salta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! Ahora todo el mundo ¡Abajito! 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 ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Y abajo! ¡Ahí! Le cantamos todos esos corazoncitos enamorados Sin compasión Sin compasión Sin compasión No eras feliz con nuestro amor ¡Saltando! ¡Más abajo! Perú Bolivia Chile Argentina Brasil Charita, charita para ti Nos amamos, todos bailamos a todos los varones Amor, 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 que fue de nuestro amor ¿Acaso no era feliz? Y lo cantan ustedes, amor, fuerte ¿Acaso no era feliz como esto? ¡Arriba los palitos! Palmas arriba a todos Los brazos arriba a todos Las palmas arriba a todos Como Charita dice, ahí, zapoteito Zapateatito, Charita, dale Zapateatito, Charita, ahí Zapateatito, Charita, bueno Ahora te da cuenta una huertecita Una huertecita, otra huertecita Una huertecita Y dice, Charita, Charita para ti Y como bailamos Y como zapateamos el chocolate Ahí, ahora sí Vamos a zapatear dejando el regalito Zapateatito, hey, hey Zapateatito, sí, sí Zapateatito, hey, hey Así suavecito Esta huertecita, Charita Otra huertecita, Charita Esta huertecita, Charita Esta huertecita, es la chiquita del amor La única, auténtica y original Martín Ima Para toda la capitán Ima Y para toda la gente que está conversando Como aquí en este momento Vamos a las mujeres, eso Cintura, chica, cintura Cintura, chica, cintura Y donde están las solteras Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba